Yo no entiendo, loco. Yo estaba tan tranquilito hace media hora diciendo, Dios, bueno, tranquilito, no, en verdad me viene bien esto, pero estaba yo de chill diciendo, hostia, hoy no tengo mucha cosa que grabar, no sé qué, pues bueno, hasta el jueves creo que no es el día grande de estrenos en esta semana, bueno, jueves, viernes, el fin de semana, digo, bueno, pues nada, pues es lo que hay, ¿no? De repente, la Piconciente te saca un dembow, Kirikuru te saca un rap, Bullying te saca un tema con Rosalie Rubio, yo no entiendo nada, de verdad, estoy, wow, qué pasa, qué locura es esta, así que nada, Bullying 47, Rosalie Rubio, no sé quién es, la verdad, Piki Pau, me suena un poco a dembow esto, obviamente, así que nada, muchachos, dejar un like en el vídeo, suscribiros, atender a la campana, seguirme en Instagram, arroba dukid, y antes que sí, vamos a reaccionar a esto. Bullying muy poco apoyado en el canal, en comparación con otra gente de la República Dominicana que reacciona aquí en el canal, no es que sean muy listos las reacciones a Bullying 47, a ver si eso cambia, gente, me gusta mucho Bullying, y coño, me da pena que no se apoyen tanto las reacciones. ¿Tengo un qué en la mano sin pasar por el gimnasio? Hay que escucharlo de nuevo, gente. Tengo un hierro en la mano sin pasar por el gimnasio, claro, hierro, referencia a las pesas, pero sí, que tengo un hierro, si quieres te mato aquí. ¡Oh, qué bueno que es Bullying Loco! No sé qué dice el loco Pero está brutal, está criminal Muy bueno Nadie va a decir que puede ser la primera chica Que reaccionamos el canal dominicana Pero no, ya lo dije el otro día Y además que reaccionamos también a la demente Pero bueno, en el vídeo creo que fue de la demente Con Rochi Fue en el que dije también Creo que es la primera vez que reaccionamos a una chica dominicana Pero bueno, Nati Natasha creo que también es dominicana Y ya sí, es verdad que ha salido varias veces en el canal Y seguramente hayan más chicas dominicanas Que yo no sepa que son dominicanas Que ya han salido en el canal, ¿sabes? Sin que yo sepa de dónde son Oye, 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 oye oye, 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 oye oye, oye, oye oye, oye, oye ese piki piki love you que bien que queda, loco cuenta muy bien esta chica con sus cejas azules bacano 1, 2, 3, 2, 3, 2, 4 Dale pa' abajo y ponte Dale Que ganas he tenido De que dijera 4, loco Y no lo ha dicho Oye, oye, oye Esta chica, que le pasa, loco Que le pasa, loco Que le pasa, loco De repente es la mejor De RD Hostia, pero le mete Ah, que Roxy también ha sacado tema, Dios No puedo con mi vida, gente, de verdad No, 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 no sé qué me pasa No sale el Rubius, viendo por aquí Tiene un DJ Skov Tiene un tema Con Roxy, dura la chica Esta, eh Le mete duro la chica esta Es que es buena O sea Respeto, eh, gente Voléis haciendo temazos, eh Muy comerciales sobre todo Bueno, el último tema es el de Pero versión hispana Muy dura Esto se merece ya mi like Esto Tan duro Cuánta barra tiene Cuánta barra tiene Sí, es verdad que Puede llegar a alcanzar un poco el Piki Piki Pau este O sea, mucho estribillo, ¿no? Sí, es verdad que es un dembow Tiene mucha parte que es igual Pero bueno Buen tema, gente Está bastante Bastante bien Bastante bien Prefiero el anterior El de tú y yo De bullying Creo que está muy bueno ese tema La verdad Creo que estuvo en uno en tendencia A ser en la República Dominicana Ese está bueno Pero bueno Pues hay mejores temas, ¿no? Espero que os haya gustado, señores Dejaros la caza Suscribiros Activa la campana Seguirme en Instagram ArrobaDukim Mi nombre es Edu Nos vemos en la próxima Peace